¿Qué onda carnales? Aquí venimos ya bien apresurados en un episodio más de Soberman Vlogs, de las locuras que hacemos siempre que andamos en la calle. Hoy se celebra, se festeja el quinceavo aniversario de los carnales de la vieja escuela Refacciones. Es una tienda de refacciones, taller mecánico y todo sobre las motocicletas Harley Davidson, tanto antiguas como modernas. Entonces hoy es esa gran fiesta. Tienen al parecer siete años que no habían celebrado su aniversario porque en el último tengo entendido que hubo descontrol. Los cancelaron, les prohibieron hacer fiestas durante unos años porque hubo mucho descontrol. Entonces aquí estábamos a la vieja escuela, a los aniversarios, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya andamos aquí en el lugar del evento. Es este, atrás de la clínica. ¿Qué número es? Bueno, es una clínica que está sobre Eduardo Molina y San Juan de Aragón. Damos espaldas de ese lugar. En un terreno enorme. Creo que aquí era algo de la luz y fuerza del centro. Creo, no recuerdo bien. Pero pues aquí estamos ya en el evento. Voy a dar el perrito. ¡Gracias! Ese en vida humana fue un parlero. Fue un hijo de la chingada. ¡Gracias! 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 Y aquí estamos ya en el evento de la vieja escuela. Refacciones. ¿Y cómo dices? ¿Qué se llama? ¿Tú? Son los cuatro de siempre. ¡Saludos a los otros tres! ¡A los otros tres! ¡Saludos! ¿Y él cuenta como uno? ¿O es extra ya no? ¡Claro! Él cuenta como la foto oficial. ¿Cómo se llama? ¡Rocky! Él se llama Rocky. A ver. El Rocky rueda más que ustedes cabrones. ¡No chinguen! Acá los esperamos. ¡Lancense! ¡A la luz! ¡Mi mieper! ¡El Rocky rueda más que usted! ¡Claro! ¡Ay! ¡Lancense! ¡A la luz! ¡Lancense! ¡Rancense! ¡Lancense! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!